Continuamos con la Fundación Nueva Esperanza que sirve con amor, vamos con el señor Álvaro Olarte que forma parte del Club de los Abuelos y la experiencia que vive en la comunidad. Buenos días, yo soy integrante de los Abuelos porque es el Club de la Nueva Esperanza, donde le da la mano y le brinda mucho a los abuelos que viven ahí mismo en la comunidad y otros que llegan por ahí, pero el señor José Luis les da la mano. Ese es el amor con el que ustedes sirven. El amor con que se sirve para la satisfacción de ellos, eso se llama la comunidad, se llama. Así es. Muy bien, bueno, gracias señor Olarte. Le acompaña su nieto Josman Olarte, por eso podemos escuchar a Josman, porque tiene la compañía de su representante, del abuelo, el señor Álvaro Olarte. Tú estás en el grupo de niños, ¿verdad? Vamos a subir. Sí, yo represento a los niños de la comunidad de Santa Elena, el cual José Luis ha realizado planes vacacionales y planes, bueno, planes, plan vacacional ha hecho muchos, nos ha brindado mucho la mano, tanto a los niños como a la comunidad de Santa Elena como a la comunidad de La Popa. También las tareas dirigidas que habla el profesor Ernesto, sí, matemática, sí. Se realizan todos los viernes. ¿Cuántos niños aproximadamente viven esta experiencia de un plan vacacional, de momentos de esparcimiento con la fundación? Bueno, no llevo la cuenta, pero se podría decir que todos los niños de la comunidad de Santa Elena. Con todos los niños, gracias mi amor, gracias a Josman Olarte. José Luis, el apoyo, ustedes tienen una red, sí, en Instagram tienen la cuenta de ustedes, arroba fundación NJ, arroba fundación NJ. ¿Cuáles planes tienen para esta temporada cuando están de aniversario? Bueno, ya se realizó el día lunes, que fue el acto central, la celebración de la Eucaristía, le dimos las gracias a Dios, celebración de la misa por el párrago de la iglesia de Puente Rial. Tuvimos nuestras actividades, compartir, las niñas de la comunidad nos acompañaron. El día de sábado estuvimos en la comunidad de Tononó, llevamos una sopa soledad en la comunidad de Tononó, se hicieron actividades recreativas y el apoyo, como lo digo, de muchas organizaciones que nos colaboraron con algunas cosas para rifar y llevamos, también tenemos el apoyo de algunos estudiantes del UTEPAN, que hacen servicio comunitario con nosotros y pues también hemos llevado ese apoyo también de toma de atención, charlas sobre el dengue a esas comunidades. Ahorita tenemos programado con los niños un torneo de fútbol, que es Copa Fundación Nueva Esperanza y tenemos planificado una entrega de arepas soliarias para la próxima semana en el Hospital Central de San Cristóbal, que también le invitamos a las personas que se quieran sumar a colaborar el próximo martes. Estaremos llevando una cena a más de 500 arepas al Hospital Central de San Cristóbal. Todas las personas, organizaciones que se quieran sumar a esta bonita labor siguen en nuestras redes sociales, mi número telefónico también. ¿Cuál es? Si lo puede decir rápidamente. 0414-713-1583 o nuestras redes sociales, arroba Fundación NJ, ahí pueden seguir toda la labor que venimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, traernos esta maravillosa experiencia cargada de amor, de solidaridad, de esperanza. Ha sido un hermoso encuentro en el espacio Simplemente ID por Televisora del Táchira con la Fundación Nueva Esperanza, que sirve con amor, arroba Fundación NJ, José Luis Suárez Parra, su presidente. Gracias a Esther, Vélez, Reina, de igual manera a Álvaro Olarte, que forma parte del Club de los Abuelos, a su nieto Josman Olarte, que está en el grupo juvenil, y al ingeniero Ernesto Alvarado, que es voluntario y nos manifestó toda la labor tan hermosa que desarrolla en este lugar. A todos ustedes, se les quiere mucho, sigan con más de Televisora del Táchira. Hasta un próximo Simplemente ID. Hasta pronto. ¡Gracias!